En nombre del Ayuntamiento tengo que, primero, manifestar que este centro es fruto de la colaboración entre administraciones y entidades que han apostado por un servicio fundamental. Desde que llegamos al Gobierno Municipal, entendíamos que Ubrique avalaba los datos suficientes como para pretender tener este servicio de la Consejería de Salud en Ubrique, que es un servicio muy sensible, que estamos hablando de menores de seis años que necesitan también sus terapias y tratamientos para los problemas de trastornos que padecen. Ahora evitamos que las familias ubriqueñas, que hay un número considerable, tengan que desplazarse, como lo hacían antes, a los municipios o a los centros de Villa Martín y Arco. Para terminar, hoy es un día muy importante para Ubrique. Hoy se visualiza que la Junta de Andalucía también apuesta por lo que es la implantación de servicios de salud, siempre avalado, por supuesto, con datos que constaten las inversiones necesarias. Agradezco a la entidad que se va a encargar y que se está encargando de gestionar este centro, que es claro que está haciendo una labor fantástica. A su directora, inmaculada, a las tres profesionales que están incorporados a la plantilla. De ellas van a depender este servicio fundamental, que no me cabe duda después de conocerla, que va a ser cercano y adecuado a las familias de Ubrique. Y hoy estamos, como digo, de enhorabuena todo el municipio. Y estamos especialmente contentos porque vamos a colaborar en un proyecto que atiende a un colectivo vulnerable. Que dentro de las prioridades que tenemos marcadas, son las líneas estratégicas de atender a los colectivos vulnerables. Si es el colectivo vulnerable, le añadimos que son niños menores de seis años, pues yo creo que es de doble interés nuestra participación. La experiencia que tenemos en otras colaboraciones en este tipo de centros es altamente gratificante. Los resultados son muy, muy positivos y la labor que realizan es digna de reconocer. Pero todo ello, repito, no lo podemos hacer como Obras Sociales en la Caixa, sino que lo hacemos gracias al Ayuntamiento, el primer impulsor, a la Diputación y, por supuesto, a la Junta de Andalucía. Tener la garantía y el soporte de que hay un gobierno que destina sus recursos para atender a estos niños y niñas, creo que es la noticia más importante de hoy. Porque cuando cerremos estas puertas, el edificio estará rehabilitado y los muros serán los mismos. Pero lo importante de hoy es saber que en un principio 35 usuarios van a poderse ver beneficiados con la cobertura total del Gobierno de la Junta de Andalucía, por una apuesta por redistribuir los recursos apostando por la gente que tiene una mayor dificultad, por hacerlo sin pedir nada, salvo aportar lo mejor de sí con los mejores profesionales, y, por tanto, garantizando un concierto que va a permitir que el centro sea, como digo, de las mejores de las especialidades. Yo solo animo a que el trabajo que se ha realizado a lo largo de todo este tiempo, como digo, apostado por instituciones sensibles, que tienen muy claro qué es lo más importante y qué es lo que hay que poner a la cabecera de todas y cada una de las iniciativas y qué hay que, por tanto, presupuestar para garantizar que el servicio se lleve a cabo, pero permitirme que le agradezca no solo a los profesionales, sino a los padres y madres. Sé que muchos de ellos también estáis aquí en esta mañana, que recibís también con alegría el saber que esto os va a permitir un poquito de más bienestar y, sobre todo, además, de aliviar, por qué no decirlo, el bolsillo de muchas familias. Hoy no vais a tener que desplazaros a ningún otro centro, sino que va a posibilitar que todas las familias, no solo de Urique, sino que también del entorno, van a contar con un centro de primera calidad, con los magníficos profesionales, con los mejores servicios, por tanto, y lo que garantiza que, en ese sentido, hoy nos sentamos realmente satisfechos, muy orgullosos y donde queramos poner en valor esa apuesta que es una apuesta que ya no tiene una marcha atrás y que supone un compromiso inequívoco, como digo, del Gobierno de la Junta de Andalucía, a la que nos hemos sumado todos en la medida de nuestras posibilidades para hacer que la calidad de la vida de la gente sea un poquito mejora. Pero quiero llamarles la atención sobre algo con su propio nombre. Estamos abriendo un centro de atención temprana. Y, por tanto, creo que todos debemos ser conscientes de que estamos haciendo algo en beneficio de gente que se lo merece. Y no es, como decía la Presidenta de la Diputación, es una apuesta sólida del Gobierno de la Junta, pero sobre todo de la mano de profesionales que saben cómo entender dificultades de estas características. Y, sobre todo, acompañar a las familias en el tratamiento, en la mejora, en la prevención, en el diagnóstico, en el seguimiento de personas que necesitan, niños y niñas, que necesitan perfectamente encontrarse en la sociedad en el mismo nivel de igualdad que cualquier otro ser humano. Por lo tanto, creo que ese es el motivo que aquí estamos hoy. Le agradezco a su alcaldesa el compromiso, junto con su corporación, que también nos acompañan aquí esta mañana, que tuviesen la sensibilidad de seguir dotando a Andalucía, en un pueblo más, de esa red de centro de atención temprana que nos hemos dotado. Decirle que hay 24 centros en la provincia de Cádiz con el día de hoy, con el que abrimos hoy. Cuatro de ellos, con este hoy, de la Sierra de Cádiz. Olvera, Villamartín, Arcos y ahora Urique. Por tanto, vamos a duplicar el número de niños a los que podemos atender. Y eso es realmente importante. Lo hemos hecho también dotando los recursos necesarios. Hemos pasado ya a cerca de los 3 millones de euros para atender a los cuatro centros de la provincia de Cádiz 24 y con estos cuatro de aquí. Por tanto, hemos duplicado también los recursos necesarios con la ayuda de gente que entiende que esto es absolutamente imprescindible. Una sociedad moderna no puede pretender hacerlo, sino tiende la mano a la gente que más lo necesita. Eso creo que es de sensibilidad y de justicia el hacerlo. Pero es verdad que hubo un momento realmente importante para la atención temprana, que fue cuando se dictó el decreto que regula el funcionamiento de estos centros. Ese decreto, que es pionero en España, hace que haya unidades de seguimiento, lo que se llaman unidades de tratamiento, unidades de la provincia de seguimiento, que son los que evalúa mediante profesionales especializados desde el punto de vista educativo, sanitario. Todo ello hace que haya una red perfectamente trenzada de profesionales al servicio de mejorar a los niños y niñas en la atención temprana. Entonces, enhorabuena a los padres y a las madres y especialmente tengamos mucho cuidado, mucho mimo con quienes vamos a dedicar el trabajo que aquí hoy se va a empezar a realizar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.